¡Agárrense Tokio de las manos porque damos comienzo a la transmisión de este fabuloso encuentro! ¡Va por algo especial! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué rapidez! Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable, anotando en los primeros 5 minutos. Se fue por el gol sin tenerlo que poder agarrar, recibió el balón y para adentro. ¡Escuche usted cómo ruge el aficionado! ¡Moye! ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡Y manda un trayazo a distancia! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Así es amigos! Ahora puede sentirse con el bajo de la transmisión de los jugadores y es que va a empiezo. Cuando este Mequetrefe le pega con el botín derecho, seguramente termina en gol. ¡Pega fuerte hacia ladestр técnico! ¡Soy! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 Oye La alternativa ahora pasa para ellos Tienen la pelota Ojo que la tiene Demasiado alto Verdaderamente le peor a la cabra Bueno Ya veo que usted no está solo en este mundo Mi estimado Martinal Creo que a este señor podría jugar en equipo con usted Porque le pega igual de feo que vos El balón va hacia el medio Derechito a las manos de la